¡Llaga! Hey fauno en celo Divino e imbécil Con el cerebro como Chernobyl Aguas de labios escarlata rugirán de amor Y te dirán que sí Enfúndate en tu traje más animal Te dirán que ¡Llaga! Legionario del exceso Tú que eres burla y broma Élite del optimismo Sirenas de rostros encendidos rugirán de amor Y te dirán que sí Enfúndate en tu traje más animal Y te dirán que sí ¡Llaga! 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 de sexo, extranjero en tu propio sueño, brujas de bocas venenosas rugirán de amor y te dirán que sí, enfúndate tu traje más animal. Te dirán que sí, enfúndate tu traje más animal, te dirán no.